Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Segundo vídeo del día de hoy, o tercero, o cuarto, ya no sé, uno más. En este vídeo os voy a contar algo muy relevante. Bueno, mi nombre es Alejandro Pérez, de los que sois nuevos, os recomiendo que os suscribáis, de verdad, vienen muchas noticias, y cada día más, y siempre las vais a ver aquí primero, aunque en casi ningún otro sitio, ni escrito, ni en vídeo, ni local, ni nacional, ni internacional. Casi siempre os traigo las primicias del sector, del vehículo eléctrico, Tesla, híbridos enllufables y híbridos principalmente. Noticia del grupo Volkswagen. ¿Por qué? Porque ya tenemos las cifras de ventas del grupo Volkswagen en el primer semestre del año, y la verdad es que las cifras son bastante, bastante impresionantes. Volkswagen está consiguiendo un volumen de ventas muy relevante y muy a tener en cuenta, sobre todo porque el ID.4, que es su vehículo estrella ahora mismo y el que más vende, prácticamente se ha empezado a entregar, tanto en Estados Unidos como en Europa, en el segundo trimestre de este año 2021. Las unidades empezaron a llegar algunas de pruebas durante el primer trimestre del año 2021, pero el grosso de entregas fue el segundo trimestre de este año 2021, y aún así las cifras a nivel global de Volkswagen están siendo muy buenas. Y os lo quiero contar y compartir con vosotros para que veáis el volumen. Primero, el total de vehículos eléctricos vendidos y entregados por parte del grupo Volkswagen en los primeros seis meses del año 2021 asciende a 171.000 unidades, una cifra muy buena y a la que hay que sumar nuevos vehículos que prácticamente están empezando a entregarse ahora dentro del grupo Volkswagen, como Skoda, Audi, E-tron GT y muchos otros que no aparecen en estas estadísticas. Por lo tanto, la segunda parte del año van a ser muy importantes. El Audi Q4 E-tron ha empezado a entregarse ahora también y muchos Skoda también está empezando a entregar ahora, por lo tanto, el volumen de final de año va a ser muy importante. ¿En qué posiciones quedan? Volkswagen ID.4, el modelo más vendido durante el primer semestre del año 2021 para el grupo Volkswagen, ha alcanzado 37.292 unidades. Volkswagen ID.3, 31.177 unidades. Audi E-tron Sportback, Audi E-tron incluido el Sportback, en este primer semestre han vendido y entregado 25.794 unidades Porsche Taycan, incluido el Cross Turismo 19.800 y el Volkswagen E-Up, el pequeñito, 17.000. O sea que estamos en cifras bastante, bastante buenas por parte del grupo Volkswagen y si nos vamos al detalle de Europa, Estados Unidos y otros mercados, os tengo que decir que en la primera mitad del año, el grupo Volkswagen solo en Europa ha vendido y entregado 128.078 coches, lo cual supone un 156% de incremento de ventas. Segundo mercado, Estados Unidos con 18.000 unidades y que en este caso supone un incremento del 321% de ventas de vehículos eléctricos, luego ya vino China con otros 18.000 unidades, luego supone un 110%, tampoco muchísimo y luego el resto del mundo con 6.000 unidades que porcentualmente son 335%, pero donde ya no es tan relevante. Así que muy interesante porque Volkswagen va pasito a pasito construyendo fábricas, adoptando fábricas de vehículos de combustión a vehículos eléctricos y entregándonos cada vez más vehículos eléctricos y mejorándolos. Viene el restyling del Volkswagen E3 para el año 2022. Van a mejorar diseños, quitar negros pianos y escuchar un poco a los clientes por lo que se está filtrando en los últimos días. El ID.4 va a incluir mejoras y tanto el ID.3 como el ID.4 va a tener una actualización over the air de software que en principio le va a permitir cargar más rápido, por lo tanto menos tiempo de carga en el punto de recarga, menos tiempo en el punto de recarga y por lo tanto más cómodo para hacer viajes y desplazamientos largos. Por lo tanto, ojito cuidado que el grupo Volkswagen se podría poner o estimo que se debería poner hacia final de año siguiendo con estas cifras aproximadamente sobre 380.000 o 400.000 coches eléctricos vendidos y entregados, lo cual son cifras muy buenas considerando que este segundo semestre del año tiene muchos coches nuevos que entregar y que suelen dar todo el problema de la disponibilidad de microprocesadores. Por lo tanto, a ver qué ritmo llevar y si de verdad son capaces de entregar tal volumen que para ser prácticamente su primer año con la familia ID completo, porque el año pasado el ID.3 tuvo muchos problemas, aunque se vendieron bastante, pero tuvo muchos problemas. El primer año completo con un SUV y un compacto 100% eléctrico y con las familias satélite creciendo a la vez son cifras bastante buenas y que sin duda para mí es lo que están haciendo que Toyota mueva tantas piezas en los últimos días que os estaba contando en otros vídeos. Así que ya sabéis, amigo, espero que este vídeo os haya resultado de interés. Si queréis estar al tanto de estas noticias, os recuerdo suscribiros, darle a la campanita para recibir todas las notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo. Mi nombre Alejandro Pérez. Que tengáis una excepción al día. Chao, chao.